Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a reiniciar nuestra materia. Esta función sirve cuando tenemos un espacio ya diseñado que nos interesa utilizar nuevamente en un nuevo semestre y con nuevos alumnos. Significa que podremos mantener todas nuestras actividades y recursos y solo eliminaremos los registros, entregas de tareas, participaciones en foro, etc. de los alumnos anteriores. Antes de comenzar, es importante que revises si alguno de los trabajos que subieron tus alumnos es útil. Si es así, los puedes guardar en tu computadora o en la nube de Google Drive. Una vez que hayas respaldado toda la información que te interesa, es momento de comenzar con el proceso. Da clic sobre el engrane en la esquina superior derecha y ubica la opción de reiniciar. Da clic y te abrirá una ventana con una serie de opciones. Para comenzar, debes de habilitar la opción de fecha de inicio del curso y configurar la fecha en la que iniciamos clases. Si no sabes cuál es, te recomendamos ir a la página de la Ibero, revisar el calendario correspondiente. Ahí encontrarás la fecha de inicio del semestre. En esta ocasión, es el 13 de enero del 2021. Yo configuraré que se abra a la primera hora, es decir, a las cero horas con cero minutos. Recomendamos no habilitar la fecha de cierre del curso. Los siguientes ítems los dejaremos tal cual están, es decir, sin habilitar. Para poder ver todas las opciones, puedes dar clic al botón de expandir todo. En el siguiente rubro, de roles, deberemos de seleccionar la opción de estudiante. Es importante que te asegures que solo esa opción está seleccionada y resaltada en color azul. Esto permitirá que todos los inscritos que tenían ese rol se den de baja en tu materia. En el libro de calificaciones, seleccionaremos eliminar todas las calificaciones. Esto permitirá que las categorías que habíamos configurado anteriormente se mantengan, pero las calificaciones no. Si en nuestra materia configuramos grupos y agrupamientos, podremos dar clic a eliminar todos los grupos, eliminar todos los agrupamientos, y las opciones subsecuentes se deshabilitarán. En el rubro de tareas, daremos clic a eliminar todos los envíos. Si alguna vez se configuró alguna anulación de usuario o grupo, también se deberá de seleccionar. Si se configuraron libros dentro de la materia, podremos quitar todas las marcas del libro. Igualmente, si se configuraron bases de datos, podremos eliminar todas las entregas. Si nunca has configurado una base de datos dentro de tu materia, esta opción no te aparecerá. En el rubro de foros, deberemos de dar clic a eliminar todos los mensajes, y automáticamente se desactivarán las evaluaciones y las marcas del foro. En los exámenes, eliminaremos todos los intentos de resolver el examen. Igualmente que en las tareas, si alguna vez configuramos alguna anulación de grupo o usuario, deberemos de dar clic a que se elimine. Y ahora sí, podremos reiniciar nuestro curso. Es importante señalar que al dar clic, reiniciar el curso, no se podrá dar marcha atrás. Todos los alumnos que estarán inscritos y todas sus tareas, participaciones en foro, etc., se eliminarán definitivamente. Una vez que estemos seguros, daremos clic a reiniciar el curso. Este proceso puede tomar algunos minutos. Una vez que se termine el reinicio del curso, nos mostrará una página en donde se despliega todo lo que se realizó. Por ejemplo, se cambió la fecha de inicio, se dieron de baja a 5 alumnos, se eliminaron los grupos y agrupamientos, etc. Haremos clic al botón de continuar. Podremos asegurarnos que cada una de nuestras tareas y actividades ahora ya no tiene ninguna entrega. Y en el área de participantes, ya solo quedamos el docente y el coordinador dados de alta. Excelente, ahora te toca a ti. Reinicia tu materia y prepárate para el próximo semestre. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!